En el departamento del Magdalena no se han presentado hechos de violación y de represión a la protesta porque como gobernador de este departamento asumimos a partir de nuestra posición progresista, garantista y humanista el respeto por los derechos humanos. No solamente rodeamos de garantías la legítima protesta, sino además acompañamos los justos reclamos de los ciudadanos ante las políticas que afectan y vulneran el ejercicio y la materialidad de sus derechos fundamentales por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Nosotros acompañamos precisamente diversas expresiones de la comunidad e inclusive hemos participado al lado de los ciudadanos en las movilizaciones pacíficas, ejerciendo también nuestro derecho fundamental. Nuestra postura al lado de la ciudadanía es la que ha ocasionado la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación en contra nuestra. Es de anotar que gobernadores y alcaldes tenemos a cargo el control del orden público y la garantía de derechos y en nuestro caso esta gobernación y la alcaldía de Santa Marta dirigida por la alcaldesa Birna Johnson también del movimiento Fuerza Ciudadana. Hemos expresado de manera pública nuestra posición de garantizar las movilizaciones y el derecho a la legítima protesta organizada de parte de la comunidad y por nuestra parte hemos dado instrucciones a la fuerza pública presente en este territorio para que respeten los derechos humanos de la población. Esto pues por supuesto no ha pasado así en otros rincones de Colombia y el hecho de que nosotros participemos en las concentraciones, en los actos de protesta o hayamos expresado nuestra posición también desde un territorio que ha sido excluido históricamente por la visión y el ejercicio de gobierno centralista. Pues entonces esto se penaliza con la apertura de procesos disciplinarios, un territorio que además fue históricamente no solamente manejado por élites que saquearon lo público, capturaron el Estado poniéndolo a su servicio, sino además promovieron el paramilitarismo desde las instancias de gobierno violando sistemáticamente el derecho de la población, amedrentando la población, amedrentando la población de manera que parte del ejercicio democrático es que la ciudadanía se empodere en sus derechos y uno de ellos es el de caminar y expresarse libremente, que los gobernantes acompañemos también esas jornadas, implica darle certidumbre a la comunidad que no van a ser atropellados en un territorio donde precisamente ha cambiado el miedo por la forma como los gobiernos territoriales se han comportado en el pasado. Durante este paro aquí se desarrollaron seis jornadas de movilización en Santa Marta y también en municipios del departamento del Magdalena que en décadas tal vez podríamos aventurarnos a decir que jamás en épocas recientes se habían movilizado. Miles de ciudadanos que salen precisamente a levantar su voz frente a distintos ámbitos que afectan su vida y que por supuesto también conducen a reclamar una agenda de soluciones en las que nosotros concurrimos como gobierno territorial, pero que es necesario que concurra la nación quien se ha hecho el de la vista gorda frente a los diversos problemas de inequidad, de pobreza, de empobrecimiento inclusive en la pandemia, de aumento de los niveles de exclusión, marginalidad y desempleo. En nuestro caso hemos solicitado regularmente en cada que hay este tipo de jornadas que la policía acompañe sin que saquen el SMAC a la calle, sin que saquen esta fuerza de choque que lo que ha hecho es exacerbar los procesos de enfrentamiento. Aquí se generaron algunas acciones aisladas al inicio de algunas movilizaciones en un municipio, Ciénaga y en Santa Marta, que nada tenían que ver con las protestas, pero que quisieron utilizarla mediáticamente y políticamente para deslegitimar la protesta. Nosotros salimos en defensa de las movilizaciones pacíficas porque así las vimos. Estas personas estaban presuntamente pagos por actores políticos del establecimiento político y bueno, vimos que el primero que salió de manera reactiva a censurar nuestra posición fue el expresidente y el senador Álvaro Uribe. Cada que se expresan estas movilizaciones pacíficas intentan en algunas ciudades, y aquí intentaron hacer lo propio, generaron algunas acciones de desmanes para provocar seguramente una reacción adversa de la población hacia los marchantes. Las movilizaciones han sido enteramente pacíficas, sin daños a los bienes públicos o privados, y estas acciones que ya narré correspondían a hechos absolutamente aislados, que obviamente quisieron presentarnos así, pero hay que hablar con claridad. La respuesta es sí. ¿Qué procesos? Y si la Procuraduría, ¿cuál es el rol de la Procuraduría en estos procesos? Esto sería muy importante tener las informaciones sobre cómo la Procuraduría ha actuado. Y en tercer lugar, usted bien sabe que hay en América Latina hoy un ambiente de la oferta, es la utilización de los procesos judiciales y maniobras legales, jurídicas, para perseguir a quienes critican a los gobiernos o hacen estímulo a protestas sociales. ¿Usted cree que estas persecuciones, como usted nos trae aquí, alegadas persecuciones, están en este contexto de la oferta, o es una actuación puntual del gobierno central en contra del gobierno de Magdalena? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, maestra, mire, sí, la Procuraduría me aperturó formalmente una investigación. Inclusive, ha habido, por parte de nuestra, insistencia en que se nos entregue el expediente. Yo coloqué, pues mi abogado defensor ha hecho tres solicitudes ya para que nos entreguen copia del expediente, pues saber cómo nos vamos a defender. Yo pienso que estaban dándole largas hasta que en el Congreso de la República se le aprobaran las facultades de separar del cargo a los funcionarios de elección popular y suspenderlos. Porque cuando inicia la investigación, cuando la notifican, que fue el 2 de junio, todavía no estaba aprobado en el Congreso de la República. De manera que han estado dándole largas, a nuestro juicio, es para aplicarnos las nuevas facultades que tienen. Que evidentemente, esperamos, se caigan por inconstitucionales, pero las usarán transitoriamente, ¿no? Y sí, esto salió publicado en la página de la Procuraduría, ¿no? Pues mi nombre, en lo particular, y luego sí nos informaron que en efecto, pues se nos sigue una investigación por haber participado en las jornadas de protesta, en las que además, pues yo tomé el uso de la palabra en una de las concentraciones y hice, pues, expresión pública de nuestras distintas posiciones. En segundo lugar, pues yo sí creo que aquí hay una estrategia de lawfare. Es decir, en nuestro caso ha sido sistemática. Hay actores políticos territoriales que han estado y están vigentes en el territorio y nosotros, pues, los hemos estado enfrentando. Ellos tienen, digamosle, las credenciales de congresistas y a través de esas credenciales se acercan al gobierno nacional y a los órganos de control, que como bien sabemos en Colombia, pues los órganos de control, la Procuraduría y la Contraloría, y bueno, la Fiscalía, que no es en estricto sentido un órgano de control, sino de instrucción, investigación, de cualquier manera, pues, para ser nominados estos altos cargos, pues intervienen los congresistas. Entonces hay una especie de pago de favores, ¿sí? Entregándoles procuradurías, fiscalías y contralorías a nivel seccional, las que ponen al servicio de estos procesos persecutorios. Y en nuestro caso, no es un asunto coyuntural, pues nosotros además hacemos parte de un movimiento, ¿sí?, que ha venido siendo fustigado, no solamente yo, sino todos aquellos que hacen parte del mismo y que ostentan cargos de elección popular, como en su momento el alcalde Rafael Martínez, también la alcaldesa actual Pirna Yonzo. Bueno, pues yo en mi caso, porque soy, digamosle, el servidor con mayor trayectoria allí y fundador de este movimiento, pero evidentemente hay una estrategia y en esta estrategia nosotros sí lo hemos dicho, obviamente las investigaciones deberían corroborarlo, están implicados actores políticos, ¿no?, Álvaro Uribe, ¿cierto?, y distintos jefes de los partidos tradicionales en el territorio. La incidencia que el senador y expresidente tiene sobre el gobierno nacional es evidente y eso inclusive, pues, conduce no solamente a la estrategia de los FED, sino también al bloqueo, a la gestión, que pues tenemos un mandato constitucional, ¿sí?, para garantizar derechos fundamentales en el territorio y se nos limita la garantía de estos derechos porque obviamente van bloqueando nuestras facultades. La propia asamblea departamental, manejada políticamente por ellos, la asamblea del departamento que guarda las proporciones como la asamblea de un Estado, ¿sí?, pues esta asamblea no me da facultades en la mayoría de los casos para ejecutar el propio plan de desarrollo que ellos aprobaron. De manera que sí es una estrategia coordinada y sistemática. Gracias.